Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Una vez finalizado el mes de octubre podemos confirmar lo que se suponía que las precipitaciones se presentaron por encima de la media histórica en toda la provincia de Córdoba. Algunos departamentos presentaron una variación positiva superior al 300% con respecto a lo que se esperaba para un mes de octubre normal. Las zonas con mayores acumulados dentro de la provincia de Córdoba fueron los departamentos del centro y del sudeste. Siendo la localidad por ejemplo de Cruz Alta con 329 milímetros la que mayores acumulados presentó. Le siguen la localidad de Vivero en lo que es el departamento Presidente Roque Sáenz Peña y Arroyo Cabral en el centro de la provincia. A nivel agronómico tienen diferentes lecturas para las distintas campañas. Se puede decir que para el cultivo de trigo llegó demasiado tarde por lo que no se verá impactado o reflejado en los rendimientos de este cultivo. En cambio para los cultivos estivales donde era muy incipiente la siembra de los cultivos estivales va a permitir estos acumulados que avance más rápidamente esta labor. Con respecto a otras provincias relevadas por la Bolsa de Cereles de Córdoba, las provincias de San Luis y La Pampa presentaban avances de siembra muy escasos como el cultivo de girasol que recién llevaba un atraso de hasta el 15% de lo que sería para esta época de octubre con respecto a su normal. Con respecto al cultivo de maní presentaba un retraso de hasta superior al 40% de lo que fue la campaña previa para esta época. Con respecto al pronóstico se espera para la próxima semana el distinto pasos de frente frío que generarían inestabilidades y lluvias heterogéneas en toda el área de influencia de la Bolsa de Cereales siendo el norte por ahí el que presente mayores acumulados. En cuanto a temperaturas se espera que sean normales para la época con medias que oscilaran entre los 18 y 24 grados centígrados. Los invitamos a pasar por nuestra web www.bccba.org.ar donde encontrarán información referida al agro de suma utilidad.